Una mujer madura es difícil de amar por estos 7 motivos. 1. Está emocionalmente desgastada y ahora solo quiere una persona con la que tener una conexión emocional, real, sin juegos, sin chantajes, sin traumas. Después de vivir el agotamiento emocional de relaciones que no prosperaron, busca conexiones en las que la contribución del otro sea más evidente que la suya propia. 2. Solo conoce el dolor de las relaciones fallidas, en donde no la han valorado, le han fallado y solo se han burado de ella. Su visión sobre el amor está influenciada por experiencias negativas en relaciones pasadas y amistades cercanas que no resultaron bien. Ya no está dispuesta a mendigar afecto ni a conformarse con relaciones que no estén a la altura de sus estándares. 3. Porque entiende que merece una conexión auténtica y llena de respeto. 3. Sabe detectar cuando solo quieren jugar con ella y burlarse de sus sentimientos. Posee una mayor habilidad para identificar rápidamente cuando alguien solo busca juegos o no está interesado en una relación seria. 4. El tiempo no ha pasado en vano para ella. Es por eso que ningún hombre y sus trucos no funcionan en ella. 5. La sabiduría adquirida a través de experiencias pasadas le ha otorgado una habilidad única. 6. La capacidad de percibir las verdaderas intenciones de quienes se acercan a ella. Su radar emocional es agudo, lo que le permite identificar rápidamente si alguien está interesado en jugar con sus sentimientos o simplemente pretende burlarse de sus emociones. 7. El tiempo ha sido su aliado y ninguna artimaña de seducción logra engañarla. 8. Su discernimiento agudo actúa como un escudo protector, evitando que caiga en trampas emocionales y asegurándose de que solo aquellos que buscan relaciones genuinas tengan acceso a su corazón. 9. Le interesa una relación que le traiga paz, estabilidad y que la comprenda. No quiere una relación que solo sea un mero drama sin sentido. 10. Ahora toma decisiones con la cabeza en lugar de permitir que las emociones dicten sus acciones. 11. Vive sus relaciones de manera más equilibrada y menos intensa. Su evolución emocional la ha llevado a buscar relaciones que vayan más allá de la superficie efímera. 12. Ahora anhela una conexión que le brinde paz, estabilidad y comprensión profunda. 13. La mujer madura no está interesada en relaciones que solo sean dramas sin sentido. Su enfoque se centra en la construcción de un lazo sólido y significativo. 15. Una relación que le aporta paz mental es mayor que una relación pasional. 16. Si bien es cierto la pasión, le interesa, le interesa igualmente, que la relación le aporte esa sensación de plenitud, bienestar, conexión, temas de conversación, complicidad y afecto auténtico, original y real. 16. Se cansó de amores de a mentiras y de promesas sin cumplir. 17. Ya no le teme a la soledad, así que nadie la puede chantajear con decirle que se quedará sola. Ella ya está sola y le gusta su soledad y de hecho la persona que quiera atesorarla tendrá que entender que ella no abandonará su soledad por algo peor. 18. Si la compañía que le ofrecen es igual de buena o mejor que su soledad, se quedará, pero si lo que le dan no le satisface, entonces simplemente terminará por irse. 19. Tiene altos estándares, ya no se conforma con menos. 20. Cuando era menos experimentada, aceptaba cualquiera cosa que pareciera amor, ahora ya no. 21. Se dio cuenta que ella importa y que se merece lo mejor, que no tiene por qué mendigar ahora. 22. Se ha dado cuenta de su propio valor y comprende que merece lo mejor en todas las facetas de la vida, especialmente en el amor. 23. ¿Eres tú una mujer madura que difícil de conquistar? 24. Si así, déjame un amen en los comentarios.